Sirenas de las ambulancias en las calles de Nueva York se escuchan aún más en medio del silencio generado por el coronavirus en la Gran Manzana. Es bien importante que el pueblo de Nueva York entienda que no están solos. En esta batalla contra el COVID-19 afirmó en conversación con la voz de América la sargenta de la Guardia Nacional de Nueva York, Nadia Santos, quien trabaja en la instalación médica establecida en el Javits Center. Nosotros estamos aquí representando el gobierno federal, claro, y también el gobierno estatal como relevos para los hospitales porque ya están tan llenos y esto como para darles más espacio a que ellos puedan enfocarse en las personas más graves y traer a las personas menos graves acá. Esta es una misión conjunta entre la Guardia Nacional, la Marina y la Fuerza Aérea, cuyos miembros ya han venido trabajando desde hace días en la ciudad de Nueva York y otras áreas en sus alrededores y aseguran que lo seguirán haciendo hasta que sea necesario. Estoy orgulloso que puedo ayudar, de cualquier manera que pueda ayudar y de cualquier manera que mi equipo puede usarme para ayudar acá es lo que más me gusta. Así lo explicó el sargento John Roldán de Padres Peruanos, quien nació en Brooklyn y que como la sargento Santos, quien nació en la República Dominicana, tiene un compromiso con el Estado en medio de esta pandemia. El pueblo neoyorquino y el gobierno neoyorquino es el que manda. Estamos aquí hasta que nos necesiten en Nueva York. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.